Bienvenidos un día más a Maral Rectis, segundo vídeo del día, el primero, semifinales, Beret contra RC, batalla cremosa que no os podéis perder en el vídeo anterior Y ahora volvemos con las viejas costumbres de Maral Rectis, domingos, Bizarrap y como no, con los combos locos que fue como conocimos a Biza Combo Loco número 10 Si te ríes, pierdes de Bizarrap, os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción para que le deis amor Sin mi carita, ya lo sabéis, si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, sino juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking cool Pero no, príncipe de la inteligencia, y no me tiras dos frases con su coherencia Al final de todo, tu nombre es desapariencia, porque borro tu identidad y destruyo tu existencia Si sos vos el que aparenta, y soy yo el que da el nivel Si quiera me desprende, pero en el 50 es que vive Él es el que la cuenta, yo soy el que la vive El colegio privado, privado del topo que la escribe Tali Vista Rap Volvemos a la intro de siempre, Vista 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 Rap Vista, Vista Real Vista Real Vista Real ¡Oh, hostia! ¡Es verdad, hostia! ¡Mejor acote! ¡Promoción gratis! ¡Exodios! De la puntita al final ¡Vamos haciendo mejor que vos! ¡Vamos tirándote para tonto! ¡Como siempre te digo que sos un cagón! ¡HOLY FUCKING! ¡Eres la niña papu! ¡Te pega a los cielos! ¡Dale, dale! ¡Saca la mugre! ¡Pero acá nunca juega limpio! ¡Soy el mejor de esos! ¡No! ¡La mejor del flow soy yo! ¡Agua! ¡Por favor, enseñame a rapear! ¡No! ¡HOLY FUCKING! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, Wosh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que tienes algo en el hombro, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo me... ¡Me emparte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludame, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no le doy el gusto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo no le doy el gusto! ¡Qué bueno de parto! ¡Qué bueno! ¡No le doy el flow de Tupac! ¡Tienes el flow de Macri! ¡Porque Macri no sabe! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Te gustó! ¡Te gustó con toda la clave! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Venga, tranquilo! ¡Ey! ¡Cállate, otario! ¡Seguí sonando ya muy precario! ¡Nenito, aprendete el abecedario! ¡Tengo un flow de Macri! ¿Sabes por qué? ¡Porque vengo a hacer el cambio! ¿Qué? ¡Ahora me siento mejor! ¡Ahora me siento mejor! ¡Tengo un familia y en su mamá y brod! ¡Vila, viva, le digo gracias! ¡Gracias! 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 ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Do it! ¡Bueno Remi, jonejo! ¡Gracias! 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 Suscríbete a mi canal de Youtube Subo dubstep sin copyright Tranquila papi Y hasta aquí el nuevo vídeo de Vicerrap Echabais de menos los combos locos Yo si Y no me ha defraudado para nada Ha dejado el listón para mi muy alto Dos remixes y buenas cositas para reírnos A mi es que cuando ponen el fondo en blanco y negro Y alguien no le da la mano a otro Es que ya me tiene ganado Sea cual sea me tiene ganado Dadle amor a Vicerrap sin mi carita Muchísimas gracias por estar un día más aquí Como hará el red y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo